¿Alguien podría verificar si se está grabando o no puedo verlo yo? Sí, profesor, se está grabando. Ok, muchas gracias. Bueno, la sesión de hoy corresponde a análisis del árbol de fallos, o sea análisis, una técnica de orden cuantitativa, y diría que es el primer acercamiento en el análisis cuantitativo de riesgos que vamos a continuar durante las próximas sesiones. El análisis cuantitativo de riesgos es un aporte importante a lo que es la seguridad de procesos. La seguridad de procesos hay que entenderla distinta a la seguridad ocupacional, o la seguridad en el trabajo. La seguridad en el trabajo está orientada más bien a las personas por fallas en condiciones laborales y también en acciones. acciones subestándaras, acciones inseguras, condiciones inseguras, condiciones subestándaras. Pero el análisis de riesgos está orientado a desviaciones en los procesos que finalmente determinan un evento no deseado. La otra diferencia en salud ocupacional, perdón, en seguridad ocupacional, el daño principalmente está orientado a muertes del trabajador, trabajadores que están en la planta, sea contratado o no contratado, me refiero a un externo o contratado de planta. Y en cambio, si se llega a desatar un siniestro o un evento no deseado, desde el punto de vista de los procesos, ya no afecta solamente a los que trabajan en la planta, sino que también afecta a la comunidad del entorno. O sea, los efectos de una inseguridad en los procesos puede provocar no solamente daño a las personas que están en la planta, sino que fuera de la planta. Más aún, en el caso Gopal, por ejemplo, fueron muy pocas personas al interior de la planta que fueron afectadas por este siniestro. Las personas que se vieron afectadas fue la población cercana, justamente por el movimiento de las rosas en los vientos, la nube tóxica, hizo ese análisis de metilo, mató a toda esa población de una gran mortandad. Hasta el día de hoy siguen contando personas desde el punto de vista genético, porque esto es un tóxico que se transmite de generación en generación. Y sigue eso ocurriendo. Digo, hago esta introducción porque es necesario entender que esto va a una línea distinta a lo que es la seguridad ocupacional y a la seguridad de los procesos. Por eso hice partir la clase definiendo a ambas y que son distintas. Esta es la agenda de presentación. Primero una introducción, reglas booleanas y un estudio de casos, más de uno en realidad, y que está orientado al proceso de evaluar o identificar peligros y ahora podemos cuantificar los riesgos desde el punto de vista probabilístico. Esta es más o menos la forma que tiene un árbol de fallo. Y vamos a ver cómo se construye un árbol de fallo. La historia del árbol de fallo parte por los años 60 en la industria de los misiles, el lanzamiento de misiles, y se hizo entre al menos dos empresas que estuvieron trabajando en darle confiabilidad al lanzamiento de sus misiles. Luego la industria aeronáutica comenzó a trabajarlo, por ejemplo la construcción del craft, de boole, y ya se difundió bastante en la industria química y en industrias de procesos en general. El árbol de fallo es un método gráfico que se utiliza tanto en la ingeniería de la confiabilidad como en la ingeniería de la seguridad al sistema. El método parte primero descomponiendo un accidente o también conocido como evento no deseado, como que también puede ser una desviación. Así que no necesariamente vamos a tener en lo top siempre un accidente. Podría ocurrir que no, podríamos solamente tener la desviación y que esa desviación basada en otros elementos puede gatillar un accidente. Así que no necesariamente es para trabajar accidentes o eventos no deseados. Podrían ser solamente desviación. Y se concentra principalmente en los fallos de los componentes, de los equipos y de los errores humanos. Aquí con cuidado porque los errores humanos atienden al 85% de los accidentes que se generan por errores humanos. Pero hay que entender que estos errores humanos son una causa inmediata. Así que por favor no leer que es la causa país del problema. Porque si el operador no manipuló bien la válvula, no abrió bien la válvula, eso tiene sus razones. Y las razones pueden estar porque no estaba bien entrenado, sabía lo que había que hacer, o no tenía conocimiento de que cuando sonaba la alarma tenía que abrir la válvula, o habiendo tenido conocimiento de que había que cerrar la válvula o abrirla, y además habiendo estado entrenado, no lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo? Esa es la otra razón. Bueno, temas ahí tienen que ver con temas emocionales, que a lo mejor pasan mal días, que a lo mejor puede ocurrir que la persona está muy bien entrenada, sabe lo que hace, lleva más de 10 o 15 años de experiencia, pero por situaciones de pandemia, por ejemplo, está trabajando en el orden de 14 horas diarias. Entonces, no le van a pedir a esta persona que no se equivoque. La probabilidad que se equivoque es altísima. Entonces, el error humano hay que mirarlo con detención y con acto de cuidado, y tomarlo siempre como una causa inmediata, y buscar la raíz de por qué ocurrió eso. Hay errores, como se dice, en medios tontos, y ocurren principalmente por situaciones a veces de tipo emocional, pero a veces de orden fisiológico, que puede ser por faltas de horas de descanso, o también puede ocurrir por condiciones geográficas. Cuando se trabaja en mineras, por ejemplo, sobre los 4.000 metros, la disponibilidad de oxígeno es bajísima, y, bueno, el cerebro tiene menos irrigación de oxígeno, por lo tanto, le cuesta computar ciertas situaciones. Y eso puede, eventualmente, generar un error no forzado y que uno diría un error bastante necio, sí, pero es que la condición geográfica también ayuda a eso. Bueno, esa reflexión respecto a los errores humanos para cuando veamos estos arbolitos. Y contribuyen, por supuesto, secuencialmente a la consecución de qué, del evento no deseado. Estos son símbolos que se utilizan en el árbol de fallo para que nos familiaricemos respecto a su uso. En la parte superior derecha, ahí aparece la forma en que se utilizan, y aquí aparece la definición de cada uno de ellos. Hay algunas diferencias entre autor y autor, pero lo general es que se utilice algo similar a esto. Por ejemplo, partimos con los círculos. El círculo corresponde a la causa básica, el evento básico, y que ya no se puede seguir desagregando más. ¿Cómo me doy cuenta de que eso es así? Bueno, porque me he conseguido, o hay información suficiente, porque cuando se hacen estos análisis de riesgos, lo primero que uno hace es colectar información de la situación que está analizando, y echa mano a bancos de datos. ¿Datos de qué? Datos de probabilidad. Entonces uno para, o lo reencierra en un círculo, cuando es capaz de encontrar una probabilidad de que eso falle. No es algo complicado, porque la gran mayoría de los componentes de la industria química vienen con su respectiva probabilidad de fallo. Cada componente indica probabilidad de fallo, así que ese es un dato duro que va a estar ahí disponible. También los hay de fiabilidad humana, pero esa fiabilidad humana es gringa. Entonces hay que hacer las adaptaciones a los chilenos, y que quiere hacerlas acá, y no confiarlas al 100%. Es mejor estimar cuál será la probabilidad que un chileno se equivoque en ciertas operaciones, porque no es tan fiable ocupar datos de fiabilidad humana de otros países y utilizarla a libre albedrío acá. Mejor dejarle suceso intermedio. ¿Qué significa suceso intermedio? Que no hay información suficiente para hacerlo. Por eso es que se pone una especie de rombo. Aquí hay que tener cuidado con el tema de los rombos, porque el rombo acá no significa decisión. El rombo aquí significa que no hay información suficiente como para continuar el análisis de riesgo que se está desarrollando. Luego viene el rectángulo, que es distinto al de arriba. Si se dan cuenta, dice igual suceso intermedio. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que este sí se puede desarrollar. Ya no tengo posibilidades de seguir desarrollando, no tengo más información. Hasta ahí llego. No puedo continuar el análisis. Lo dejo ahí. Hasta cuando tenga información, lo desagrego. En cambio este no. Este sí se puede desagregar. ¿Qué significa desagregar lo que tenemos acá arriba? Fíjense, el rectángulo, que es un suceso intermedio, se puede seguir desagregando en una puerta lógica con dos eventos fáciles. A eso se refiere con seguir desagregando. Este suceso intermedio puede terminar arriba, que se llama el top event, o conocido como evento no deseado. Y puede ser también un suceso intermedio, que de alguna manera explica la unión o la intersección de dos puertas lógicas. Y nótese lo que dije. Unión o intersección de dos puertas lógicas. Ahí uno ya puede, de alguna manera, tener cierta orientación de que hay detrás de esto una unión o hay detrás de esto una intersección. Y ahí nos vamos a lo que es la estadística, las probabilidades desde el punto de vista de la lógica. Los conectores, en este caso está conector de puerta I, que sería una intersección, conector de puerta O, que sería una unión. Eso desde el punto de vista de la lógica matemática. Entonces, ¿cuáles son las dos puertas lógicas? Ya las adelanté. La puerta I deben cumplirse todos los sucesos de entrada. Y esto es una intersección desde el punto de vista de la matemática lógica o de la regla de la matemática Busset-Bull. Y en el caso del conector de puerta O, basta que se cumpla un solo suceso de entrada. O sea, este o es el otro. Ahí tenemos tres eventos básicos. No es habitual ver algo en equipaño con tres, pero para efectos de entenderlo está bien. Ahí tenemos, por ejemplo, que se cumpla esta o esa o esa y si, esa. Cualquiera de ellas que se cumpla se va a desatar este evento intermedio. Esa es la forma la forma de leerlo. El triángulo se utiliza principalmente para cuando no hay más espacios en la hoja donde uno está desarrollando el árbol porque a veces estos árboles son frondosos, entonces se utiliza un triángulo para continuar el avance en otra parte de la hoja. No forma parte fundamental del árbol o no hay una relación entre sus intermedios para continuar y desarrollen otra parte de la hoja. Diría yo entonces que estas vendrían siendo las puertas más importantes porque están acá. Estas son extraídas de la ISO 31001 versión 2011. Ahí está toda esta información si alguien le interesa pueden también tener acceso a esa información. También está la norma chilena relacionada con árbol de que fallo que también le parece información bastante orientada a lo que nosotros estamos viendo en esta clase. Aquí aparece entonces puerta lógica del I, puerta lógica del O, evento básico, evento sin desarrollar o en desarrollo y evento intermedio. Lóptese que decía que hay varios autores que se definió mantener con una sola línea antes se hacían dos líneas pero aparecían algunos dibujos medio bueno, medio complicados. Entonces se dejó siempre en una sola línea y de esta manera se hacen ahora los árboles en una sola línea. Ok. Veamos entonces el A. A ver si se va entendiendo. Vamos a ir viendo ejemplos de puertas lógicas. Aquí tenemos una puerta lógica por ejemplo este es el diagrama de traspaso del subido del punto A al punto B. El objetivo cuando uno parte haciendo análisis de riesgos desde el punto de vista en los árboles de fallo lo primero es que hay que identificar la intención del proceso cuál es el propósito del proceso. El propósito está declarado aquí dice traspasar fluido del A al B. Entonces uno tiene que pensar bueno para que eso ocurra qué debe ocurrir con las válvulas en el estado de que esto funcione bien para que pase fluido de A a B qué debería ocurrir con las válvulas. En el caso por ejemplo de Yesenia Aravena las válvulas cómo tienen que estar para que pueda traspasarse fluido de A a B. ¿Yesenia? No sé abierta del otro lado Correcto abierta tiene sentido que si yo quiero pasar de A a B estas dos válvulas tienen que estar abiertas por ahí nos vamos a entender eso está bien las dos deben estar abiertas entonces ahora hay que preguntarse lo inverso qué debe ocurrir para que no se traspase fluido de A a B Debo cerrar la A La B 102 ¿Ya? Sí para que no salga hacia B ¿Y la 302? Esa puede quedar abierta ¿no? Sí no creo que vaya de A a B Ya ok entonces hasta el minuto me está diciendo que solamente está actuando con la B 102 con la B 302 no sería necesario según lo que usted me dice Sí Correcto en este caso entonces podemos decir que basta con que esté cerrada la B 102 o esté cerrada la B 302 para que no exista paso de A a B eso es lo que hay que entender basta con que esté cerrada la 302 o esté cerrada a la B 102 para que no pase de A a B ese es el concepto aquí no es necesario que la B 102 y la B 302 estén cerradas simultáneamente para que no pase el ruido de A a B aquí basta con que una sola esté cerrada para que no exista traspaso de A a B de esa manera entonces el arbolito quedaría de esa manera ahí tenemos entonces es el traspaso no paso de A a B fíjense entonces no pasa de A a B eso significa que falla la B 102 o este es el O o falla la B 302 falla la B 102 o falla la B 302 esa sería la forma de interpretar el conector O Matías Gallardo se entendió ¿no? Matías si se entiende ok entonces el O ya entiendo que quedó claro el O lo importante es que una se cumpla y con eso ya inmediatamente se desata el evento no deseado estos conectores que están acá estos son los que se conocen como componentes y estos tienen una probabilidad de falla está en banco de datos y así que voy a tener la probabilidad la probabilidad que falle esa banda aquí tenemos otro ejemplo y aquí tenemos dos bombas que están alimentando combustible a este estanque al estanque es 608 y la pregunta acá es nuevamente lo mismo la orientación el propósito de de este proceso es la alimentación de combustible en negación sería no alimentar combustible entonces ¿qué debe ocurrir para que no se alimente combustible? entendiendo este proceso lo que hace es bombear bombea con la bomba más en valor de redundancia bomba 031 y bombea además con la bámbula 11 esto ustedes siempre lo van a ver en la industria de procesos industrias químicas en general las bombas nunca van a estar solas siempre van a acompañar siempre hay una bomba auxiliar está la bomba patrón que es la que se utiliza en la operación pero al lado inmediatamente al lado hay una bomba igual no es como las ruedas de reemplazo de los autos son distintas a las mismas de los autos acá no la bomba tiene las mismas características y está ahí a stand-by mientras la otra puede que entre un receso falle entonces si falla va a estar esta otra bomba perdón esta otra bomba entonces estas se llaman bombas auxiliares o bombas de backup que están ahí por si pasa algo de acuerdo a esa información entonces ahora sería bueno que viéramos cuál sería la conexión que hay entre estas dos o más que antes de armar el arbolito la pregunta sería qué debe ocurrir para que no se alimente combustible desde este punto hasta el otro punto debe pasar para que no exista traspaso combustible veamos el caso de Nicolás Gómez qué debería ocurrir debería haber una válvula donde donde se unen las dos las dos a ver hay justo en la entrada de la gente gracias por la intervención porque la intervención de él habló de una válvula si si se dan cuenta no hay válvula en ninguna parte eso es súper bueno desde el punto de vista del análisis de riesgo que apareciera ahora porque cuando uno hace análisis de riesgos tiene que hacerlo con la información que está disponible y aquí tenemos una de las desventajas del árbol de fallos porque podría pasar inadvertido un peligro porque no hay información y el evaluador lo que hace es hacer el análisis de riesgo con lo que hay en este caso lo que hay son bombas no hay válvulas por lo tanto no podríamos incluir una válvula porque no está declarada y no tenemos información de la válvula sería responsable incluir una válvula si no está declarada entonces habiendo hecho esa corrección nuevamente le vuelvo a preguntar qué debería ocurrir para que no exista traspaso de la alimentación de combustible para que no se alimente combustible o sea deberían apagar las válvulas no sé si pueden apagar las válvulas estas son bombas estas son bombas o sea las bombas eso pero que debería apagarse bueno hablemos de fallos porque como es árbol de fallos hablemos de fallos debería fallar la B301 ya o la B301 ¿cuál sería la dinámica entre las válvulas? dijo usted que la principal era una y la otra era auxiliar entonces si consideramos la principal la auxiliar no continúa y la auxiliar siempre va a estar en reemplazo de estas fallas la cierta falla la auxiliar va a estar disponible para comenzar la operación normal entonces ¿qué debe ocurrir para que no exista alimentación? no se alimente combustible debería detenerse las dos exacto deberían detenerse las dos que se traduce como deberían fallar las dos estamos en una condición ahora entonces en que falla la P031 y fíjense la conexión es la P011 el conector ahí es fácil darte cuenta que es el arbolito tira entonces de esta manera esa vendría siendo la falla o el dibujo del árbol de fallo asociado a este ejemplo tan básico aquí tenemos falla en la P011 y por esta es la raya la raya indica que es un i ¿profe? ¿sí? ¿podría explicar de nuevo por qué fallan las dos que no escuché esa parte? ya, ok las dos fallan porque primero partí con una explicación desde el punto de vista de la industria que siempre hay una bomba de reemplazo o conocida como bombas de PACA que están disponibles por si falla la bomba patrón o la bomba que es de operación normal va a estar una que va a estar atenta por si esta falla buscando tener la continuidad de la operación de esa manera nos vamos de alguna manera blindando de que tengamos una alimentación constante oye pero ¿qué pasa si falla la P la P la bomba 31? no hay problema ¿por qué? porque tengo la P11 de respaldo ah bueno entonces ¿qué debe ocurrir para que no se alimente? como bien dijo Nicolás deberían fallar las dos si fallan las dos ahí no tengo por dónde alimentar o sea falló la bomba principal y falló la bomba octubial y esas dos bombas fallan entonces no hay alimentación de combustible no tengo una tercera bomba para alimentar el combustible conclusión debe fallar la bomba 031 y aquí es la clave y la P 011 o la bomba 011 de ahí entonces construyo el árbol con un I con ese conector que es I y digo falla de la bomba 11 y falla de la bomba 31 eso hace que no exista suministro o conocido como falla de suministro ¿lo entendió? sí sí entiendí gracias gracias aquí tenemos algunas nociones básicas de reglas julianas estas reglas son útiles para el momento en que uno quiere reducir árboles de fallo a veces los árboles cuando uno los construye de procesos no tan simples como los que vimos que son un poco más complejos uno puede comenzar a podar el árbol un árbol frondoso lo puede podar con qué herramientas con las leyes o reglas booleanas la primera de ellas corresponde a la ley de absorción en que aquí el A más A no es 2A sino que es A en el sentido del uso de la ley de absorción que A más 1 es 1 y no es A que A por A no es A cuadrado sino que es A que A por 1 es A esto es para el caso de puertas lógicas O puertas lógicas I leyes computativas tenemos A más B es lo mismo que poner A A más B es lo mismo ahí debería decir D más A porque es computativa aquí hay un error que está diciendo lo mismo le dicen ser al revés acá que A por B es igual a B por A también aquí hay una rana porque de veces se ha cambiado porque es la computativa la asociativa aquí es A más en paréntesis B más C y ahora se ordenan de una manera distinta digo A más B en paréntesis más C aquí está bien y la otra nos faltó la asociatividad con multiplicación se repite lo mismo se cambian los paréntesis y es una forma de agrupar la ley distributiva establece A por paréntesis B más C y ahí lo que hago es multiplicar término a término primero multiplico el A por B más después A por C eso es lo que se hace ahí y la ley de absorción esta diría yo que es la más importante de las reglas julianas para los árboles de fallo no digo que las otras no lo sean pero esta es la que me permite reducir el árbol porque lo que hace es utilizar la ley de absorción que en este caso estaría dado por A más AB es igual a A fíjense que los factores que se repiten acá son A y A y ese absorbe a la B y queda como A esa ley es muy útil para el momento de hacer reducción de árboles o aplicar reglas julianas esto que estamos viendo acá es el producto de haber aplicado probabilidades en los árboles de fallo cuando ya llegamos a probabilidades hay que saber cómo trabajar con esas probabilidades bueno estas son las leyes de cómo trabajar con esas probabilidades por eso es que están puestas acá para que después se puedan usar libremente para avanzar con aspecto cuantitativo de los árboles primero hay que recordar algunos conceptos también básicos de probabilidad aquí está la definición de probabilidad en el peso I es la probabilidad de ocurrencia del evento I y que es el evento I cuando N tiende infinito bueno es el número de veces que el evento I número de veces que el evento I ocurre en N y estamos hablando de esta N en N repeticiones de un exorino eso es la probabilidad de que ocurra un evento en N repeticiones las N repeticiones son las veces por ejemplo en que se haga una válvula las veces en que se cierra una válvula las veces en que actúa un funcionador esas son las número de veces que son muchas veces en el año bueno y cuando hay una falla a eso se está refiriendo cuando el N es el número de veces del evento I que sería la falla ocurre en N repeticiones de una experiencia aquí tenemos la forma de representar la unión esta es la forma de calcular la unión como calculo la probabilidad va a ser 1 menos la productoria de 1 menos P sub I P sub I corresponde a la probabilidad de ocurrencia al evento la PIN corresponde entonces a la probabilidad de falla de donde se lee la probabilidad de falla se lee desde de bancos de datos de fallas entonces ahí se lee ahora nótese que cuando tengo una O esto finalmente va a quedar como la productoria si uno lo lee esto productoria significa 1 menos P1 y esto va de 1 a 2 días por con esta productoria por 1 menos P2 ¿Usted? ¿Sí? Claro aquí entonces dependiendo si nosotros tenemos las probabilidades podríamos determinar si es un si es un evento intermedio o una causa básica por ejemplo como para elegir la simbología uno determina los eventos básicos en la medida que encuentre o que tenga disponible las probabilidades si no tiene probabilidades o queda como proceso intermedio porque no hay posibilidad de seguir desagregándolo y quedaría con el rojo o bien con un círculo porque ya encontró una probabilidad o tiene probabilidades esa es una de las desventajas porque cuando no se tiene esa base de datos o ese banco de datos no se puede trabajar con el árbol de fallo cuantitativo debe hacerlo solamente con el cualitativo o semi-cacitativo en donde no se le ponen probabilidades uno puede estimar la probabilidad que ocurra un accidente en ese lugar lo que no es la idea la idea es justamente tener la probabilidad de que se trate una explosión en una empresa de retendidas por ejemplo y eso se puede calcular con datos disponibles donde iba yo con esto es que cuando yo desarrollo el 1-P1 veámoslo aquí no es que yo puedo escribir aquí que yo puedo escribir así si me puedo hacer la cámara salió aquí eh aquí si yo lo desagrego me queda 1 voy en este 1 menos y aquí voy a abrir esto 1 menos el P1 eso 1-P1 este vendría siendo la probabilidad de mi 1 esa es la forma de leer esto que aparece allá abajo ahora fíjense si yo desagrego esto 1-1 esto tía 0 voy acá 1-1 es 0 y luego menos por menos tía más o sea tía como P1 P1 o sea P1 va a ser igual a P1 entonces cuando tengo dos probabilidades que sería el caso de lo mismo ahora pero consideramos agregarle el P1 ahora agrego 1 menos P2 1-P2 porque eso significa productoria aquí estoy haciendo correr el el K como 2 de 1 a 2 entonces el primero sería 1-P1 que ya lo guste y luego el 2 por 1-P2 que ahí estaría y aquí tengo que hacer lo mismo que hice anteriormente multiplicar término a término y por supuesto no olvidar de restar el 1 tengo que restar o empezar a multiplicar 1 por 1 1 y aquí por menos 2 también quería menos P2 menos P2 estoy multiplicando este 1 por ese 1 luego este 1 por este de acá menos P2 y y luego sigo multiplicando el menos por 1 menos P1 menos P1 y luego menos P1 por menos P2 me queda más ¿sí o no? menos por menos más menos P1 por P2 eso es recuerden que lo que hice fue hacerme cargo de esto de esta parte esa parte es la que está aquí pero recuerden que aquí hay un 1 1 menos todo eso entonces pongo acá el 1 1 menos todo esto que está acá 1 menos todo esto que está acá y ahí nos queda como que 1 menos 1 0 1 ya quedó en 0 esto y tendría menos por menos más P2 más P1 y menos P1 P2 ese sería el resultado P1 P2 ahí sí y esa sería la probabilidad para este caso conclusión la conclusión que uno saca de esto es que cuando la probabilidad es muy pequeña estamos hablando de 1 por a la menos 3 a la menos 3 son probabilidades normales para fallos de componente aquí imagínense voy a tener a la menos 3 y esto también va a estar en la menos 3 entonces cuando yo multiplico P1 que es día a la menos 3 por otro que es día a la menos 3 esto me va a quedar día a la menos 6 luego día a la menos 6 sumado a cualquier cosa que esté a la día a la menos 3 esto prácticamente es despreciable ¿sí? es despreciable y eso significa entonces que no se utiliza o por lo menos no no agrega valor incluirlo dentro del análisis porque esto tiende prácticamente siempre a ser 0 sólo si P1 y P2 son muy pequeños pero no siempre ocurre hay veces probabilidades que no son pequeñas que son día a la menos 2 día a la menos 1 ahí ya no es posible hacer esta simplificación esta simplificación yo diría que a 10 puntillas se hace cuando tengo fallos de componentes de equipos pero cuando hay probabilidad humana o hay otro tipo de probabilidades en donde la probabilidad ya no es despreciable esta expresión que hicimos no se puede utilizar porque si no va a llegar a un la estimación errónea de la probabilidad de falla la web nos dice que la gran mayoría de los ejercicios que uno desarrolla en el área de análisis cuantitativo de riesgo siempre son para seguridad de procesos como dije yo al principio la seguridad de procesos es distinta a la seguridad ocupacional y habitualmente ustedes van a encontrar que cuando se tiene una unión va a ser la probabilidad de A más la probabilidad de B o sea va a ser siempre A más B y se olvidan del menos AB ¿por qué? porque las probabilidades son muy pequeñas pero no olvidar que esta es la ecuación general y tiene su condición las probabilidades tienen que ser pequeñas de lo contrario perdón esta es la ecuación general y esta es la que siempre se debe usar se puede utilizar si tengo una unión de 2 A y B que la probabilidad de la unión sea A más B si se puede ocupar en la medida que la probabilidad sea pequeña si la probabilidad no es pequeña esta es la ecuación que debería ocuparse la 4.3 incorporando el elemento que puse anteriormente que sería menos A por B y se debería hacer el que se cae aquí tenemos el evento de la intersección el que vimos anteriormente era el de la unión el de la unión hay que asociarlo al conector OR o al conector O y desde la intersección hay que asociarlo al conector I entonces aquí sería lo mismo este es bastante más sencillo porque este siempre nos va a quedar como la productora uno por uno esto se resume en este cuadro para toda la información anterior si uno desarrolla la matemática va a llegar a estas conclusiones cuando tengo un I y tengo B y C se multiplica B por C si usted desarrolla eso va a llegar a eso luego si tiene un O va a llegar a B más C pero no olvide que está la posibilidad de que quede B y C por lo que expliqué anteriormente ojo con usar esto que se cumpla rajatabla no es así porque si la probabilidad es pequeña y usted trabaja solamente sumando B más C va a cometer un error desde el punto de vista cuantitativo respecto a la estimación de ese evento no deseado porque le faltó la multiplicación de estos dos que obviamente produce un cambio pero en términos generales si hay componentes la probabilidad de que eso ocurra es bajísima siempre va a ser el B más C bien veamos entonces aquí un ejemplo de diagrama de gráfico de árbol de fallo a partir de esta expresión booleana obtenido de un análisis de riesgos dibuje el árbol de fallo usando la simbología para comenzar a desarrollar esto lo más conveniente es primero considerar que los eventos están el evento no deseado siempre va a estar en la parte superior y la parte superior entonces se dibuja en rectángulo porque es evento no deseado y creo que con eso podríamos partir para que se entienda lo que estamos haciendo este sería el recuadro ahí yo pondría evento no deseado este sería el evento no deseado no sé si me permite hacer esto o si se ve no quiero 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 ya bueno aquí tendría que poner el árbol evento no deseado tendría que escribirlo o mejor aún lo voy a considerar como que todo esto es el evento no deseado pero se entiende todo esto va a ser el evento no deseado es lo que va en la parte superior del árbol luego lo que habría que hacer es buscar el conector primero darse cuenta inmediatamente cómo están unidos o conectados estos eventos o primero también puede ser identificar cuáles son los eventos que yo podría considerar que se puedan desagregar aquí es fácil darse cuenta que esto es un componente y este vendría siendo otro componente ahí están los dos componentes no sé si ustedes lo visualizan no hay otra forma porque está este producto con este otro producto aunque también podría ser también podría ser si no lo había considerado ahora que lo veo existe otra posibilidad o sea existe más de una posibilidad y lo podemos hacer también podría ocurrir que otra persona diga no pero es que a mí se me ocurre que podría ser este que sería solamente el P1 y y la otra parte el otro componente sería este también puede ser también puede ser o sea P1 multiplicado por todo eso también podría ser o podría ser P1 P2 multiplicado por P3 y todo eso bueno tiene varias alternativas vamos a considerar la primera entonces la primera la tendría que primero decidir qué tipo de conector es y el tipo conector primero bajo luego hago el árbol o sea hago el árbol el el conector pero dibujo la puerta lógica puerta lógica y aquí la pregunta es pensando y entendiendo por supuesto que vamos decidimos solamente por esto que tenemos estos dos componentes entonces este vendría siendo el primero y este vendría siendo el segundo estas puertas lógicas ¿por qué están conectadas por una intersección o por una unión? o sea en otras palabras ¿está dado por una suma o por una multiplicación? Mauro Silva Mauro Silva ¿estos dos componentes en la azul y en el rojo y en la azul ¿están dados por una multiplicación o una suma? ¿cómo están conectados? por una multiplicación por una multiplicación correcto una multiplicación por lo tanto tendríamos que poner eso de esa manera ¿por qué? porque es multiplicación si fuese una suma si fuese una suma tendría que ser así como al lado como al lado ahí exacto eso sería una suma pero no es el caso porque es una multiplicación y lo que hay que hacer ahora es avanzar con el símbolo hacia abajo avanzar conectando ahora hasta ahí por lo menos y ahí copiar esto copiar eso ahí sería el P1 P2 y P3 P3 todo eso por supuesto lo encierro en un rectángulo ¿por qué? porque es un suceso intermedio y lo mismo hago hacia acá este es bastante más extenso porque es P4 P4 más ah no P2 y sería más P2 más P5 más P5 ahí sí y ahí estaría eso estaría dado por el árbol hasta ahí por supuesto ¿uno lo puede seguir desagregando? claro que sí uno puede seguir desagregándolo y ahora por ejemplo Montserrat ¿cómo se le ocurre que sea esto? el que sigue Montserrat aquí primero ¿qué conector ocuparía? ¿un conector O o un conector I? Montserrat está Montserrat ¿no? está tomando esa línea profesor ¿sí? P1, P2 y P3 todo eso sería una multiplicación ¿o no? correcto muy bien ¿y qué conector entonces ocuparía? el mismo el que acaba de ocupar ¿no? exacto aquí tendría que ocupar el mismo conector acá ya es distinto porque fíjense tengo una suma entonces aquí podría separar perfectamente de una manera distinta y podría separarlo por ejemplo solamente un ejemplo porque podría ser también de otra manera por supuesto podría ser tomar S y sumarlo con S entonces tendría que poner aquí P4, P2 el conector O y luego abajo P2 más P5 o bien podría ser tomar estos dos estos dos sumados ya y luego sumar P5 eso a gusto consumir ahí cada uno define para llegar al mismo resultado así que aquí tiene varios caminos para llegar al resultado final pero esa es más o menos la forma de poder desarrollar el detalle que estamos viendo a continuación ¿te voy a borrar esto? bueno esto cuando se tienen las probabilidades llega uno a esta expresión booleana esta es la expresión booleana y que a partir de una expresión booleana uno puede armar el árbol o al revés a partir del árbol llegar a la expresión booleana aquí tendríamos el árbol ya bastante más armado del que estábamos haciendo fíjense ahí aparece P1, P2, P3 P2, P4 P5 y ahí aparece el desarrollo completo fíjense que no alcanzó espacio esto se hizo a propósito para que se entendiera cómo se usa el triángulo entonces el triángulo no pudo seguir avanzando lo dejé acá arriba y lo encortó eso vendría siendo la forma de usar el triángulo para eso sirve un gráfico perdón el grafo del triángulo me permite avanzar cuando se acaba la hoja bueno ahí tenemos entonces un ejemplo de una expresión booleana llegar al árbol y lo otro es desde el árbol llegar a la expresión booleana que es devolver o sea lo que podría ocurrir ahora es que uno diga a partir de este árbol usted identifique la expresión booleana y tendría que empezar a devolverse aquí como está el O tendría que poner P2, P4 más P2 que es eso que está ahí luego aquí para devolverse tendría que poner P2 por P4 más P2 más P5 que es lo que está ahí y así sucesivamente hasta llegar a la parte de corrección de la parte final ¿Profe? ¿Sí? una consulta una última consulta de ese esquema me surge la duda con el con para desagregar el el factor de la de la izquierda ¿verdad? el P1 P2 y P3 el P3 ¿por qué el P3 es el primero en en desagregarse? ¿vamos como de atrás para adelante? No aquí a gusto consumidor podría perfectamente perfectamente podríamos haber puesto solamente P1 acá y haber puesto el círculo aquí y acá el P2 P3 pero por tema de gráficos si se da cuenta si hubiese puesto acá el rectángulo me habría quedado topando yo creo que es más bien por estética para que no pase encima de esto pero si alguien lo quiere hacer ahí no hay problema porque no hay conflicto se puede hacer aquí aquí ya tenemos una aplicación ya un poquito más real que es lo que uno observa en la industria y esto es lo que yo hice desde el punto de vista de los pasos a pasos después de hacer varios de estos de la conclusión que este vendría siendo como los pasos lógicos para poder desarrollar un árbol de P3 esto no lo van a encontrar en el libro porque en realidad fue una adopción que yo hice a partir de actos análisis que he hecho de esto entonces el primer paso es identificar el evento no deseado para eso hay que juntarse con el equipo que está se supone analizando el caso y ellos lo tienen muy claro en alguna sesión de más adelante vamos a ver cómo formar equipos de análisis de riesgo esa clase es no solamente para árbol de espalio árbol de eventos a soft todas las metodologías sino que es para cualquier trabajo que te haga análisis de riesgo siempre hay que formar equipos pero eso da buena clase más entonces prefiero saltármelo asumo que existe un equipo idóneo para identificar el evento no deseado entonces tengo el evento no deseado el evento no deseado no necesariamente está asociado a accidentes mayores pero en la gran mayoría de los casos sí lo es porque a la industria le interesa saber cuál es la probabilidad de tener una explosión cuál es la probabilidad de tener un derrame cuál es la probabilidad de tener una propagación de nube tóxica y afecta a mi comunidad por eso realmente se asocia a ese tipo de eventos no deseados o accidentes mayores pero podría ser también runaway que vendría siendo una especie de reacción descontrolada que no necesariamente termina en un derrame ni tampoco pasa a una explosión pero le produce daño también al proceso paso 2 identificar la secuencia lógica de control y entonces hay que ver qué control actúa primero qué sistema de control actúa primero y esto nuevamente el equipo en que da esa respuesta y luego viene la aplicación lo que estuvimos viendo anteriormente bueno aquí aplique una puerta OR o aplique una puerta AN hay que ver la relación que hay entre los dos componentes y a partir de eso determino si es una puerta lógica O o es una puerta lógica I y finalmente cuando se pueda cuando se pueda digo porque cuando se tienen probabilidades se puede si no no se puede calcular la expresión juliana se queda solamente hasta el paso 3 y queda como un árbol cualitativo que no agrega mucho valor no sirve mucho pero aporta desde el punto de vista de identificar cuáles los sucesos que deben ocurrir para desencadenar desencadenar un accidente pero no entrega información cuantitativa eso tendría ser de los pasos que esperamos ahora desarrollar para identificar lo que ocurre acá primero saber que tenemos acá primero es un reactor o una reacción exotérmica exotérmica recordando exotérmica significa que genera calor las reacciones exotérmicas son las más respuestas en el ámbito de la industria clínica porque como generan calor hay que mantenerlas siempre acotadas y como se hace eso con sistemas de enfriamiento se mantienen siempre con sistemas de enfriamiento de tal manera de mantener las contenidas por lo tanto aquí dice perdón por lo que debe evitarse el desborde de temperatura para ello se dispone de tres barreras de seguridad estas son un sistema de enfriamiento hay que leer esto si se acuerdan de los diagramas del proceso aquí tenemos agua de enfriamiento el E400 entonces por acá está agua de enfriamiento este es el agua de enfriamiento conclusión este vendría siendo el sistema de enfriamiento ese es el sistema de enfriamiento lo vamos a notar que este es el color este es el sistema de enfriamiento todo esto es el sistema de enfriamiento y por otro lado tenemos un sistema de extinción el sistema de extinción entonces si este es el sistema de enfriamiento este vendría siendo el sistema de extinción extinción de de la reacción exotérmica y además tiene un disco de ruptura y el disco de ruptura está ubicado por acá arriba este vendría aquí de alguna manera están soplando que hay tres barreras y se las identificaron claritas esto no es tan sencillo pero con ayuda de los equipos van a llegar a esta misma conclusión aquí recorrimos bastante en el análisis de riesgos entonces primero sabemos que hay sistema de enfriamiento sistema de extinción y de ruptura importante saber cuál es el orden lógico para poder avanzar con el análisis de riesgos o sea qué barrera es la que primero se vulnera qué barrera es la primera que se viola entonces hay que ver la violación de las barreras la primera barrera que es vulnerada es la barrera de enfriamiento o sea este sistema pierde el control del enfriamiento no importa ¿por qué? porque toma el control el sistema de extinción el sistema de extinción no funcionó no importa porque toma el control del disco ruptura pero eso tiene su límite está ahí nomás llega nadie más toma el control y ahí sí se produce el evento no deseado luego para que el evento no deseado se desarrolle tiene que fallar el sistema de enfriamiento debe fallar el sistema de extinción y además debe fallar el disco ruptura entonces ahí ya tiene más o menos la lógica de la cual por lo cual se va a generar el evento no deseado que corresponde en este caso y hacer una reacción de tipo desbocada que no necesariamente tiene una explosión pero podría ser explosión ¿ok? eso es lo que es probabilidad es como una multiplicación ¿no? que podría ser suma o multiplicación recuerda que en las reglas bulianas tenemos si los dos eventos son unidos sería multiplicación si los dos eventos no están unidos sería una suma pero sí ya ahora entendí la pregunta porque como dije tiene que fallar el sistema de enfriamiento y debe fallar el sistema de extinción justamente a eso me refería correcto sí, tiene razón sería una multiplicación porque estamos considerando que tienen que fallar esas tres barreras en forma copulativa para que se produzca el evento no deseado sí, al lugar veamos entonces algo que tiene que ver ahora en el desarrollo en el paso a paso en el uno a uno lo primero es darse cuenta o una esta es una insisto no es que se haga siempre así eso va a depender de cada uno de cómo oriente su análisis pero a mí sale más sencillo partir desde el evento no deseado si hay otros que les parte más sencillo partir desde las bases también es límite pero aquí lo vamos a hacer solamente a modo de ejemplo partir por la base la explosión del reactor que vendría siendo que esto ocurre en colapso que es lo primero lo último el árbol de fallo parte con lo último que falló que es lo que está más cercano al evento no deseado entonces para partir desarrollando este método partiendo por el evento no deseado lo primero hay que preguntarse cuál fue la última barrera que falló si nos vamos atrás sabemos que teníamos el sistema de enfriamiento sistema de extensión y por último el que toma el control es el disco ruptura entonces lo último que falló fue el disco ruptura entonces el disco ruptura hay que saber algo eso sí del disco ruptura el disco ruptura no es un dispositivo electrónico como estos que están acá que se trabaja con sistemas de control automático que lide no el disco ruptura es un sistema mecánico que actúa por sobrepresión lo que hace el instrumentista es fijar la presión de tarado la fija la presión de tarado y la presión de tarado es aquella presión que el recipiente no es capaz de resistir entonces bota este disco de tal manera de liberar presión al ambiente evitando la explosión luego entonces el disco ruptura se va a activar en una sombre presión por eso es que aquí se pone entonces ¿qué debe ocurrir para que ocurra una explosión? bueno primero tiene que haber una sobrepresión si no hay sobrepresión el disco ruptura no va a actuar ¿y a dónde queda la temperatura? hay que hay que recordar que en los reactores en los recipientes en una tetera en un hervidor cuando usted comienza a hervir el agua comienza a traspasarse la fase litio en fase vapor empieza a ganar la fase vapor entonces en ese sentido si lo vemos desde el punto de vista desde acá mejor aquí con la línea de la línea primero estamos con este nivel de líquido comienzo a calentar comienza a calentar esto y rápidamente comienza a bajar el nivel de líquido entonces el nivel de líquido si pongamos va a quedar por acá este va a ser el nivel de líquido y ese nivel de líquido hace que gane la fase vapor o sea aquí va a tener mucho vapor y el vapor va a comenzar a generar aumento de presión y el aumento de presión se genera justamente por lo que dice usted aumentó tanto la temperatura que perdí el control de la temperatura la fase líquida empezó a bajar a bajar incluso puede llegar hasta llegar seco prácticamente y ganó la fase vapor y al ganar la fase vapor aumenta la presión dentro del sistema entonces lo que yo declaro acá es el aumento de la presión porque es la cuenta de que falló el sistema de enfriamiento y falló el sistema de extinción que son los que de alguna manera controlan la temperatura este más bien va para liberar presión entonces aquí lo que ocurre es que hay un aumento de presión provocado efectivamente por un aumento excesivo de la temperatura o la temperatura sin control lo que provocó una disminución de la fase gaseosa perdón la fase líquida y aumentó la fase vapor para que se produzca la explosión tiene que fallar el disco ruptura y además tiene que ver un aumento de presión cuando estas dos condiciones ocurren solamente se produce la explosión entonces fíjense lo que podría ocurrir podría ocurrir que tengamos incluso una falla en el disco ruptura que no lo sepamos porque no la hacemos mal tensión no se lo hace mantenimiento no se prueban discorrupturas pero no hemos tenido aumento de presión y por eso no hay explosión pero fíjense estamos trabajando en un sistema en una instalación con el disco ruptura fallado pero aún así no hay explosión ¿por qué? porque no hemos tenido aumento de presión por eso es que hay que siempre estar asegurándose que estos sistemas de por ejemplo falla de discorruptura se les haga la mantención se vayan probando porque cuando tengan que usarse efectivamente se activen y no pasa esto bueno paso seguido ahora hay que preguntarse ¿qué pasa? ¿por qué aumenta la presión? que ya un poco respondí ¿por qué aumenta la presión? ¿por qué aumenta la presión? las respuestas están aquí ¿por qué aumenta la temperatura? ¿o por qué falla el sistema de enfriamiento? y aquí hay aquí hay un detalle ¿falla el sistema de enfriamiento solamente? no tienen que fallar ambos para que aumenten la temperatura ok ese es un buen dato entonces aquí lo que uno hace entonces es avanzar con la siguiente etapa falla el sistema de extinción fíjense ahí y falla el sistema de enfriamiento ambos sistemas deben fallar tanto el sistema de enfriamiento como el sistema de extinción fallan para que aumente la presión nuevamente lo mismo si falla solamente uno no hay aumento de presión porque alguno de los dos controla aquí tienen que fallar ambos sistemas volviendo al caso de las bopas tenían que fallar ambas bombas para que no se alimentara estos son como sistemas de backup si falla el sistema de enfriamiento no importa porque está el sistema de extinción para evitar que se produzca aumento de presión pero si fallan los dos sistemas se va a aumentar la presión ahora seguimos avanzando ¿qué puede ocurrir aquí? porque si vamos avanzando veamos el sistema de extinción el sistema de extinción sería este el sistema de extinción ¿qué debería ocurrir para que falle el sistema de extinción? las respuestas tal como le dije a Nicolás hay que buscarlas en los diagramas si a usted se le ocurre otra perfecto pero tiene que estar documentado si no tiene evidencia no existe o sea alguien podría decir la bomba ya pero ¿dónde está la bomba en el diagrama? no, no está entonces no la podemos considerar ¿y por qué no? porque no hay información de la bomba no hay probabilidad de bomba no hay documentación válida por lo tanto no se considera el análisis de la bomba en este caso hay que hacerlo con la información que está disponible aquí entonces basado en eso ¿qué podría hacer mal acá para que falle el sistema de extinción? ¿qué debería fallar? esa es la pregunta la válvula la válvula correcto estamos acá solamente acá lo importante es que no perdamos el norte porque estamos solamente trabajando en este lazo en este lazo control este es un lazo control cerrado entonces hay que ver qué debería fallar en este lazo de control cerrado para que esto falle la válvula y HTS los termostatos el termostato de ese lado o sea debería fallar la B203 y el termostato claro eso es lo que uno debería esperar que apareciera ahora en el diagrama ahí está falla de la válvula me adelanté un poco pero era eso falla la B203 que es esta y falla el HTS falla el HTS ahí el conector es I tiene que fallar la válvula y debe a un teatimo es I porque aquí es un O hay un error porque porque es un O porque cuenta un lazo control cerrado pero el termostato activa la bomba o la válvula o no sí correcto por eso por eso es un O no es un I es un O perdón no es un I es un O porque es un O porque basta con que falle el HTS y este sistema de lazo control cerrado falla completo porque no le va a llegar información a la válvula bueno supongamos que el HTS está bueno y la válvula está mala este envía la información lee la información la temperatura la envía al traductor pero como está malo la válvula aunque estando buena no va a funcionar o al revés supongamos que esta está buena y esto está bueno supongamos que esta está mala cualquiera de las dos en cualquiera de los dos caminos es un O aquí hay una roda esto debería ser un O para que lo corrijan un O entonces tendríamos el sistema de extinción falla porque falla el HTS o falla la válvula y aquí hablan de un tercero que podría ser la falta de suministro claro podría ocurrir que a lo mejor no tenemos suministro de espuma podría ocurrir si se ocurre de hecho no es barata la espuma y también tiene su fecha de expiración y por eso podría ocurrir que no tengan espuma suficiente para atender el fallo y sería el caso siguiente con eso ya se cierra la análisis ahí está ahí tenemos entonces falla del HTS y O y falla suministro falla HTS y suministro claro ahí podría ser esto pero ahí nuevamente es un O porque basta con que uno falle y este sistema completo va a fallar así que ahí pondrá atención en los últimos que es un O y no es un I los árboles de fallo en la gran mayoría de los casos se espera que sean binarios y partieron trabajando así en 0-1 0-1 sistema binario hay algunos autores que ponen incluso un tercero o cuatro pero no es la base o no es el sentido del árbol porque además genera conflicto también en la aplicación de la regla juliana mi recomendación es siempre forzar a que queden binarios si no se puede se dejan que a tres no hay problema es cosa de que se considere nomás pero si se puede dejar binario ideal ¿qué se vendría haciendo entonces el desarrollo de esto? otra forma porque esto partiendo del evento no deseado otra forma es partir desde la base partir desde acá ahora de la primera que falla o sea parto desde el primer sistema que falla que podría ser el sistema enfriamiento el sistema de enfriamiento entonces para eso avanza un poco más aquí entonces digo falla ¿qué debería fallar para que el sistema de enfriamiento falle? debemos mirar siempre lo que está disponible el TIC la B104 y el E403 entonces digo bueno para que falle el sistema de enfriamiento para que falle el sistema de enfriamiento debe fallar el TIC debe fallar la válvula 104 y ahí no es un I sino es un O ¿por qué? porque basta con que falle la válvula o falle el TIC para que este sistema completo falle y aquí se agrega también la falla que no hay suministro en el estanque que podría ser también y nuevamente acá es un O esto no es un I esto es un O ahí tenemos entonces la falla del sistema de enfriamiento ahora hay que ver el que sigue y el que sigue sería sistema de extinción pero antes de armar el sistema de extinción tengo que ver cómo están unidos estos dos sistemas cuál es el conector y aquí el conector es un I así que aquí sí que es un I porque tienen que fallar ambos sistemas para que aumente la presión primero avanzo con el primer sistema veo los conectores que es un O luego viene el próximo sistema la conexión entre estos dos sistemas un I abro este sistema ahora que es réplica del anterior porque aquí los conectores cuando están en lazo cerrado siempre va a ser uno siempre va a ser uno que serían los dos que están ahí y luego viene el desarrollo hacia arriba que vendría siendo el aumento de la presión porque fallaron estos dos sistemas ahí está fallaron estos dos sistemas aumentó la presión que combinado con la falla de la disruptura se produce la explosión del reactor otra forma es hacerlo con plantillas este mismo trabajo que puede hacer con una plantilla esta plantilla está disponible se puede descargar no hay problema y lo que uno hace es poner primero el evento no deseado lo declara ahí reacción descontrolada o explosión del reactor luego en el suceso uno pues lo encierra con un círculo lo ennegrece son puros círculos sin ennegrecer ahí usted lo ennegrece en forma a propósito usted lo hace a mano y eso si lo ennegrece significa que es una causa básica o sea es un círculo por eso están en negrita luego el evento 2 corresponde al suceso intermedio por eso no lo no lo marca lo deja como suceso intermedio que vendría siendo el aumento de la presión o sea es equidad como rectángulo luego avanza si se da cuenta aquí llegó al número 2 el 1 terminó en el 1 porque es causa básica así que este se cierra este queda como círculo por eso no se hace se marca que no se ocupó el evento 2 es el que desagrega usted el evento 2 dice acá se desagrega en 5 y 6 y el 5 es falla el sistema de enfriamiento falla el sistema de extinción y los dos son rectángulos y por eso tampoco se marcan con blanco con negro son los dos sistemas intermedios se alian como rectángulos fíjese que esta línea roja también la hace usted porque ahí tiene que definir qué tipo de conectores en ambos es un I en ambos es un I vamos a tomar solamente el 5 el 5 correspondía al sistema de enfriamiento sistema de enfriamiento el 5 pero del 5 sistema de enfriamiento el conector que hay entre la 11 que sería falla el TIC 11 falla el TIC o falla en la B3 B3 eso da la falla en el sistema de enfriamiento ahí también la dice usted que una raya marcó que era un O aquí está bien esto aquí está bien desarrollado la anterior no estaba bien y luego el 6 también hace lo mismo son iguales realmente lo único que cambian los tipos de válvula y el sistema control que acá es una TPS y acá es un TIC pero falla en el TIC exactamente igual y ahí se van marcando con negro porque efectivamente son causas básicas a las cuales se puede asociar probabilidad entonces cuando hagamos diagramas de proceso o cuando hagamos perdón hagamos análisis de riesgo basado en árboles de fallo primero conseguir el diagrama de proceso conseguirse las probabilidades y con eso hay que trabajar si no hay datos de otra cosa no puede agregar cosas que no están en el diagrama o que no tenga probabilidades cuando tiene probabilidades también tiene que buscar cuál es la relación que hay entre estas probabilidades y cómo están conectadas si es o no si es o no estas son las claves para poder resolver bien un árbol de fallos dentro de los fallos de componente en literatura uno puede encontrar cosas como esto aquí aparecen tipos de fallos de probabilidades y aquí tenemos por ejemplo fallas de fugas en terminales portuarios por ejemplo operador de falla de operador distracción del operador colisión del barco tránsito bueno aquí hay varias y si se dan cuenta están tipificadas cada una de estas probabilidades notese fíjense esta pérdida de conexión fuga de pérdida de conexión o baja débil conexión débil conexión fíjense que es bastante probable 1,7 por dióla menos 1 aquí podríamos hacer la simplificación que habíamos dicho anteriormente la respuesta es no no si este está dentro de las probabilidades de un conector de intersección no podríamos hacer esa simplificación de P1 por P2 es despreciable no es despreciable entonces aquí hay ejemplos de la línea real digamos de análisis portuario en que ya no se podría hacer esa aproximación porque no son probabilidades despreciables para nada pero lo de los componentes fíjense aquí hay nada que hacer porque cada uno de estos tienen a la menos 5 así que aquí sí que es válido la simplificación que veríamos aquí sí que se puede asumir que va a ser la probabilidad de A más la probabilidad de B en el caso de las uniones pero acá no aquí hablamos de la menos 1 ya no se podría decir que es la probabilidad de C más la probabilidad de B sino que tendría que ser la probabilidad de C más la probabilidad de B menos la probabilidad de B por C ¿por qué? porque son no despreciables eso es para más o menos que digamos una orientación de lo que es árbol de fallo nos vemos entonces en breve para asignar los trabajos que corresponden nos vemos en 15 minutos más gracias por asistir nos vemos más rápido chau como no hay más gracias Gracias.